Nuevamente volverá a incrementarse el precio de la gasolina y el diésel a partir del próximo sábado 4 de febrero, de acuerdo a lo anunciado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, el último gasolinazo ocasionó el aumento de precios más pronunciado de las últimas dos décadas, toda vez que el índice nacional de precios al consumidor se disparó 1.51% durante la primera quincena del mes en curso. En efecto, el precio de la gasolina sufrirá un nuevo aumento a partir del primer sábado de febrero, que de ninguna manera será en la misma magnitud que la de enero se dio a conocer. De esta manera, este incremento en el costo de los combustibles será el segundo gasolinazo del año, ya que el 1 de enero pasado las tarifas tanto de la gasolina magna como premium, así como del diésel subió entre 14 y 20%. Varios analistas económicos han pronosticado que el nuevo aumento al costo de los combustibles sería de entre 8 y 10%, como consecuencia de la liberación de las tarifas en todo el país. Cabe mencionar que el Inegi reportó que los precios al consumidor se elevaron 1.51% con respecto a la última quincena de diciembre. En la primera quincena de enero del año pasado, los costos de los artículos subieron apenas 0.03%. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.